Son pocas veces las que hablo contigo El cielo es testigo Que solo somos amigos Y aunque he tratado de llamar tu atención Tendré que ser clara Pues no me das otra opción Tan solo quiero que me beses, que me abraces Y también me extrañes, que me llenes de detalles Y por todas partes me presumas siempre Yo estoy segura de que cuando me conozcas y a cenar me lleves Entre muchas otras cosas dirás que me quieres Y que sin mi te mueres ¡Eso! ¡Échale mi mariachi! Marisol Castillo Si tú supieras que por ti yo suspiro Y que me muero por una vida contigo Y aunque he tratado de llamar tu atención Tendré que ser clara Pues no me das otra opción Tan solo quiero que me beses, que me abraces Y también me extrañes, que me llenes de detalles Y por todas partes me presumas siempre Yo estoy segura de que cuando me conozcas y a cenar me lleves Y entre muchas otras cosas dirás Que me quieres Y que sin mi te mueres Me presumes Me presumes siempre Me presumes siempre Y que me quieres Yo estoy segura de que cuando me lleves Y que me llenes de ti Y que me llenes de ti Que me llenes de ti Lo sé